¡Preparado lazo otra vez! ¡Ahí está! ¡Enlazamiento! ¡Ahí viene! ¡Le pide a los bajazos! ¡De aire! ¡De aire! ¡Buca! ¡Michel! 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 ¡Cuba! ¡Campión! Hombre de singular voz, vasta cultura, memoria prodigiosa y profunda pasión por la vocación, Eddie Martin se convirtió en uno de los grandes referentes de la narración deportiva cubana de todos los tiempos, en especial del béisbol. Sus magistrales narraciones acompañaron durante más de medio siglo, muchos de los momentos más icónicos y trascendentales de la historia del deporte cubano. ¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Le tiró al tercero! ¡Y hemos clasificado! Su obra es muy extensa y variada. Su vida no se limitó solo a micrófonos y cabinas. Convertido en una verdadera institución, el decano de los narradores cubanos dedicó varios años al magisterio, fungió como redactor y periodista y contó con la responsabilidad y el privilegio de acompañar en varios recorridos en Cuba y en el extranjero, al comandante en jefe y a otros dirigentes de la revolución. Lo que quizás muchos no recuerden o no conozcan, es que su voz quedó también grabada en el regreso a la tierra de Arnaldo Tamayo desde el cosmos. Por su empeño constante y su absoluta profesionalidad, por su alto grado de compromiso con la locución y con su patria, Eddie Martin fue galardonado con las principales distinciones que otorga nuestro país, entre las que destaca el Premio Nacional de Periodismo José Martí y el de Héroe Nacional del Trabajo de la República de Cuba. Su desaparición física dejó un vacío profundo en la locución cubana, mas su legado y su impronta trascienden la huella del tiempo. Recordado y admirado por todos, Eddie Martin tiene reservado un lugar de honor en el corazón de todo su pueblo. Daniel Butay, Canal Cubano de Noticias. Y en esta mañana en que rendimos nuestro más sentido homenaje a una de las más grandes figuras del periodismo deportivo cubano, Eddie Martin, recibimos a su hija Ana Martin, quien nos acompaña en el estudio desde muy temprano. Muy buenos días, Ana. Buen día y muchísimas gracias por la delicadeza de haberme invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por recordar a su padre y a su trayectoria profesional y también a su vida personal. Ana, ¿qué pudiese contarnos de su padre, Eddie Martin? Tantas cosas lindas. Imagínate tú, él era especial, verdaderamente. No es porque fuera mi papá, pero era un hombre especial en todos los sentidos, tanto humanamente como profesionalmente, era espectacular. Y nada, tengo muchas cosas que decir y muchas anécdotas que contar, muy bonitas. Por ejemplo, él mismo decía que él había empezado a los 14 años en una emisora que daba la puerta al parque de Ciudad de Ávila. Y empezó escribiéndole a su hermano, mi tío Irán, las cosas que cogía por la radio para dar los momentos deportivos y demás. Era chiquitico, 14 años tenía. Entonces ya después mi tío le dijo, no, 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 sigue tú porque a mí eso no me interesa. Y entonces ahí fue donde él empezó. Y ya sabes, entonces tuvo un camino bastante algo y bastante lleno de tropiezos y de cosas buenas. Hasta que llegó, hasta que llegó a donde llegó. ¿Cómo fue su niñez teniendo a un padre tan popular en nuestro país? Bueno, nada, mi niñez fue una niñez muy linda, la verdad. Siempre tengo muchos recuerdos bonitos de cuando, por ejemplo, en las vacaciones nos llevaban para Varadero. Yo, papi, le encantaba dar la vuelta a Cuba entera y me iba explicando, mira, esto es los mogotes de Matanza. Yo le decía, mira, papi, esto parece una mujer embarazada, verdad, que le tenía la forma de una mujer embarazada. Y cosas así lindas que iban pasando, los recuerdos lindos que tengo que no se olvidan jamás, verdaderamente. ¿Y qué es lo que con mayor cariño recuerda de su padre, Edi Martín? Bueno, mira, mi papá tuvo momentos difíciles, muy difíciles en su vida. El primero fue cuando perdió a su mamá, a mi abuelita Ana, que vinieron para La Habana y mi abuelita muere. Jovencita, mi abuela murió de 42 años. Y él quedó solito y eso a él le afectó muchísimo, la verdad. Y el otro momento difícil de él, que fue, fueron muchos, ¿no? Pero ese, precisamente, que te digo ahora, cuando él ayudó a poner el disco de la huelga del 9 de abril, en el 58. Yo nací el día 14, estándome en la cárcel. Y entonces no sabía si yo estaba, cómo estaba mi mamá, él estaba desesperado, imagínate. Y mi mamá desesperada por él, porque no sabía. Entonces, viene un señor, un carcelero, y le dice, Edi Martín, salga de la celda. Y dice, no, ya, me van a matar. Y salió y el hombre lo metió en un baño, así. Y le digo, felicidades, acabas de ser papá de una niña de 8 libras y 3 cuartos, no sé qué cosa. Entonces, él hizo unas cartas preciosas, en unas cajetillas de cigarro, yo lo conservo en mi casa, yo lo tengo guardadito. Y fueron cartas bellísimas. Y cuando yo hice mi concierto, en el 2006, cuando lo perdimos, José Antonio Rodríguez, el actor, leyó las cartas. Y fue impresionantísimo, él enseñó y todo, fue muy bonito, la verdad. Y entonces son cosas muy lindas, también recuerdo muchas cosas de él, que nosotros, a pesar de que ya éramos, ya, hombres y mujeres, mi hermano, mi hermana Sandra, mi hermano Edi y yo, él nos llevaba al dentista, nos llevaba al médico, como si fuéramos unos niños chiquiticos. Sí, 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 así, así. Él nunca dejó de ser el papá, el amigo, la mamá, porque cuando perdía a mame, él asumió ese rol de madre, de padre, de hermano, de todo. Y conociendo el rigor y la profesionalidad que le caracterizó, ¿cuál considera usted que es el legado de Edi Martín para los jóvenes que se forman hoy día como comentaristas y como narradores deportivos? Bueno, mi padre fue un excelente profesor. Él formó muchísimas generaciones de locutores, de comentaristas. Y, verdaderamente, él tenía una biblioteca maravillosa, donde yo iba, incluso cuando yo estaba en el profesor universitario, yo iba a hacer todos mis trabajos de clase ahí, porque papi tenía una, a ver, él abarcaba, increíblemente, una cultura tremenda. Y no era solamente del deporte, sino de la historia del deporte, de la historia de Cuba. Bueno, decirte que papi impartió clases en la Universidad de La Habana como profesor de Historia de Cuba. Y entonces, él tenía un legado, o sea, él tenía una biblioteca grandísima, que ojalá que incluso se quedó así, que estamos, yo quería ver si se podía hacer una biblioteca que se llamara Edi Martín. Bueno, Eusebio quería hacerlo, pero bueno, todo quedó así y no ha pasado nada, pero bueno, los materiales están... ¿Se lo conserva? Sí, cómo no. Y se puede lograr. Sería muy bueno para las generaciones, las nuevas generaciones, que se guiaran por todas esas anotaciones, anotaciones, todos esos apuntes y todo que él tenía. Él tenía como especie de un... de todo, de recortes de periódico. Tenía como un libraco así, inmenso. Y él buscaba, él tal día, el juego tal, de no sé qué, de fulano, mira, yo no sé... Y así era, él era un estadista, la verdad. ¿Y qué características usted recuerda de su padre que hoy puedan tomar esas nuevas generaciones para ponerlo en desempeño en su trabajo como comentaristas y narradores deportivos? Mira, mi padre se cuidaba mucho la voz. Mi padre era muy disciplinado, muy disciplinado para su trabajo y para todo. Y, nada, son tantas cosas, tantas cosas que pudiera él, o sea, que las nuevas generaciones, aprender de lo que él hizo. Él era un hombre muy sencillo, muy trabajador. Él no se jactaba de ser quién era, precisamente. Era un hombre muy honesto, muy sencillito, muy sencillito. Pero muy, muy estudioso. Mi padre era muy estudioso. Y eso es lo principal que debe tener un locutor, que debe tener un comentarista deportivo. Saber toda la historia de las cosas que han ido pasando, los juegos más importantes, los eventos más importantes. Tenerlo en cuenta, como hacía él, que él todo lo anotaba. Todo, todo, todo. Y tenía una memoria prodigiosa. Imagino que estos días son emotivos dentro de su familia. Le agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Realmente, sí. Realmente hoy es un día, y el 15 de agosto, que para mí yo quisiera quitarlos de la manáquina. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida y que hay que aceptarlas, porque no queda de otra. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Así que siempre los recuerdo con mucha alegría, con mucho cariño. Es como mi mayor motivación, él, mi mamá. O sea, toda la obra mía, toda la obra que yo he creado, en esa obra están ellos. Todos están ahí. O sea, me inspiro en todas esas cosas. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos esta mañana para recordar a Eddie Martín en esta jornada, donde recordamos su labor como profesional de la narración en Cuba. Y le pido que no se vaya, que nos acompañe hasta las 9 de la mañana, porque aún quedan varios momentos en que tributaremos honores a Eddie Martín. Está bien, cómo no, con muchísimo gusto. Gracias.